¿Qué es la vacuna del COVID-19? ¿Qué es la vacuna del COVID-19? ¿Qué es la vacuna del COVID-19? Que está acabando con los ciudadanos del mundo entero. Más de 140 millones de personas están contaminados en este momento con este virus que, repito, acaba de manera muy rápida con los ciudadanos en el mundo. Pero en Venezuela la situación, por supuesto, es más perturbadora. Quiero relacionar esta situación con algunos datos que ya conocíamos, pero que de verdad hemos visto este fin de semana. Un reportaje realizado con muy, pero muy importante profesionalismo por la licenciada y colega periodista Carolina Jaime Branger, donde habla de las vacunas clandestinas como titular de este reportaje. Y dicen que ha llegado ya, sin avisar al pueblo de Venezuela, un lote de vacunas Spuntik B a ciertos hospitales sobremanera de la ciudad de Caracas. Se habla, por ejemplo, del hospital Jesús Yerena en Lídice, en la parroquia La Pastora. Se habla también del hospital José Gregorio Hernández, que es el hospital conocido como el hospital de Magallanes en la parroquia Sucre de la ciudad de Caracas. Y cuenta esta periodista conocida por todos nosotros cómo las vacunas ya son asignadas con antelación a enchufados, a representantes del gobierno, cómo ocurrió recientemente en el hospital de Lídice cuando una enfermera manifestó que ya las vacunas habían previamente sido otorgadas y que, por supuesto, estas vacunas se les iba a dar a los que tuviesen carné de la patria. Y seguro estoy, esto lo agrego yo como parlamentario, como periodista, por las investigaciones que hemos venido realizando, a personas que viven en el 23 de enero y en el sector del Lídice, que seguramente pertenecen a colectivos adectos a quien está usurpando las funciones del Palacio de Miraflores, el señor Nicolás Maduro, y a todo su combo asesino, violador de los derechos humanos en Venezuela. En Venezuela se está cometiendo un genocidio. Son delitos de lesa humanidad que se están cometiendo en contra de los venezolanos. Quiero poner como ejemplo, y esto lo confirman ciudadanos que son vecinos, que son familiares, que son amigos, que nos indican que las ventas de las vacunas están ya por el orden de 200, 300, hasta 400 dólares en algunos sectores de la ciudad capital. Y en este mismo reportaje que estoy haciendo mención de la periodista Jaime Branger, Carolina Jaime Branger, indica que una enfermera del Hospital Jesús en Tierra del Lídice manifestó a las personas que estaban haciendo la investigación que ahí se cobra 80, 60, hasta 360 dólares, depende de la persona que vaya a aplicarse esta vacuna. Incluso han llegado más allá a dividir a la población venezolana más de lo que ya lo han hecho. Dicen que los del este se vayan para el este y los del oeste se queden solamente en el oeste. Y incluso lo plantean con mayor crudeza, que los del este no tienen necesidad de ir al oeste. Cuando se trata de la salud del pueblo, cuando se trata de la vida de los venezolanos, cualquier hospital, cualquier clínica debe estar presta. Cuando se trata de una situación como esta, que es una pandemia que ocupa a toda la población mundial y que en Venezuela, por supuesto, es más crítico porque se trata precisamente de un país que está en ruinas, de un país que económicamente y en materia de salud está verdaderamente bajo los estándares que se establecen como positivos para que una población pueda seguir y pueda adelantar en cuanto a todos los requisitos que se dan para materia de salud y para poder llevar a estos ciudadanos a que tengan una salud adecuada de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud. En Venezuela no se puede hablar de esto porque los hospitales no tienen implementos médicos quirúrgicos, los hospitales están sin agua, los hospitales están sin luz, sin cama, están sobresaturados porque la pandemia en Venezuela del COVID-19 ha sido verdaderamente dramática. El protocolo internacional está siendo violado. Esto no es un tema más, es un tema que nosotros tenemos que revisar. Se nos habla, por ejemplo, que en el poliedro de Caracas las personas que han sido contaminadas con el COVID-19 que son trasladadas o dirigidas de algún centro de salud a ese sector del poliedro de Caracas, llegan algunos con vida y salen con desgraciadamente la muerte y son colocados en bolsas de polietileno que posteriormente se están llevando al Cementerio General del Sur, un poco más arriba del denominado sector La Peste, que todos conocen por la historia que tiene en la sociedad venezolana. ¿Qué desgracia lo que se está viviendo? Señor Presidente de la República, Juan Guaidó, colegas parlamentarios de la delegada, es importante que se comuniquen a través de las redes sociales o a través de una comunicación telefónica y a través de comunicaciones escritas con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y todos los organismos que tienen que ver en materia de derechos humanos para que informen lo que está ocurriendo en Venezuela por culpa de Nicolás Maduro. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo desde el itinerato que dirige el presidente Juan Guaidó con las compras de las vacunas que realizamos y desde la Asamblea Nacional de Venezuela, pero esto no se puede permitir bajo ningún respecto y es importante que el mundo entero lo sepa. Esto engrosa la fila de tantos expedientes que tiene la Corte Penal en contra de un ciudadano como Nicolás Maduro que le importa muy poco la vida de los seres humanos en Venezuela.